Pan Eres Tú, la marca de nacimiento de todos los venezolanos, presenta Rescatando Tradiciones Colegio San Ignacio, tema que suene, autor Marco Salas, género Gaita Yo tengo unos puestos puebleros que endulzan el alma, de esos que canto en gritero y en su lincalana, así te canto yo, de la madre soberana Yo tengo unos puestos puebleros que endulzan el alma, de esos que canto en gritero y en su lincalana, así te canto yo, de la madre soberana Que suene el furro, que suene ahora, y la tambora, que suene duro, el brillo de la charrasca, el padre mi gente canta, canta, que canta Que suene el furro, que suene ahora, y la tambora, que suene duro, el brillo de la charrasca, el padre mi gente canta, canta, que canta Que suene el furro, que suene ahora, y la tambora, que suene duro, el brillo de la charrasca, el padre mi gente canta, canta, que canta Que suene el furro, que suene ahora, y la tambora, que suene duro, el brillo de la charrasca